¿Qué le dijeron en Chicureo? Chamicero, Chicureo, cuando le bajaron el vidrio, los que bajaron el vidrio, ¿qué le dijeron? ¿El taco de todos los días? ¿Cómo lo proporcionamos? ¿Cuáles son las demandas de ese sector que ya que me lo comentó? Yo te diría que congestión y seguridad son los dos temas que nosotros visualizamos hace muchos meses y que hemos ido de alguna manera ratificando. La gente sí nos está preguntando, bueno, pero ¿usted qué va a hacer si el diagnóstico yo creo que lo compartimos todos? ¿Qué le contestó? Es que depende, pues yo creo que hay que... ¿Hablemos de seguridad? A ver, yo creo que lo hablábamos en el debate, el diagnóstico está claro, yo lo he dicho muchas veces, yo creo que acá hay una responsabilidad compartida, yo creo que en eso hay que ser súper claro, no hay que sacar provecho electoral, yo creo que el tema de la seguridad tiene una pata que tiene que ver con el gobierno, con la fiscalía, con tribunales y mira las instituciones que te estoy nombrando, es decir, hoy día en un país donde está prácticamente todo cuestionado, es difícil, pero yo creo que en esa ecuación una pata de la mesa es el municipio y yo creo que los municipios tienen harto que decir. Y hoy fue un duro golpe a la seguridad del país. No, bueno, obvio, obviamente, entonces yo efectivamente quiero hacer esa precisión, yo creo que en seguridad ciudadana no hay que querer sacar provecho político y decir que toda la responsabilidad de los municipios, porque eso es falso. Tenemos una crisis en la fiscalía, creo yo, una crisis en los tribunales y también creo yo en el gobierno, yo creo que las cosas no se han hecho bien, y en eso izquierda o derecha hay que ser súper claro, pero en los municipios también, yo creo que la pena no se ha hecho bien, en Colina se gastan 5.300 millones de pesos, yo creo que es poco, se ha querido instalar esta idea que se aumentó el presupuesto en un 18%, por eso es como decir que antes gastábamos 4 pesos y ahora gastamos 5, que eso es en términos concretos. Sigue siendo poco y además yo creo que además se gasta mal y además como quedó claro en el debate que se explicaba, tenemos una flota de 22 autos más 22 motos, las motos no salen en la noche, tenemos la información también confirmada en el debate, que salen 9 vehículos en la noche, aproximadamente 8 o 9, por lo cual estamos hablando que yo creo que la comuna está abandonada en términos de seguridad ciudadana en la noche. Se nota, a mí me parece que al revés, que el mayor despliegue de seguridad ciudadana debiese ser en la noche. ¿Cuáles son las medidas concretas? A ver, uno... Ya tenemos la información. Sí, por eso yo partí diciendo, el término está claro, uno, guste o no, yo no lo decía mucho antes, pero hay que decirlo, vamos a tener que auditar el gasto, yo creo que la plata no está bien gastada, eso es como lo uno. ¿En general? Sí, bueno, yo espero pedirle al nuevo Consejo Municipal que aprobemos una auditoría como lo faculta la ley, porque creo que si uno se hace cargo de un municipio, hay que hacer una auditoría. Y espero contar con el apoyo del Consejo para que venga una auditoría externa, para que revise todas las cuentas. Pero yendo como a tu pregunta, en términos concretos, nosotros hemos hecho algunas propuestas, no solo decidir aumentar el presupuesto, no solo aumentar, porque hoy día es como que compitiéramos, ¿quién quiere colocar más cámaras, más drones, más globos de seguridad, más cámaras de reconocimiento facial? Yo creo que estamos todos de acuerdo, yo creo que hay una ineficiencia en el uso de esos recursos, y en términos súper claros, yo creo que hay una diferencia entre ser candidato nuevo y ser el actual alcalde. Y en eso te lo quiero decir con todo respeto, pero cuando hoy día un alcalde en ejercicio te dice, vamos a colocar cámaras de reconocimiento facial, la pregunta es, ¿por qué no las colocaste hace tres años atrás? Existen. Cuando alguien te dice, oye, vamos a colocar un globo como el de los Arnechea, la pregunta es, ¿por qué no lo colocaste en estos tres años? Entonces, aquí nadie tiene una fórmula mágica, pero pareciera ser que hay ejemplos de otros municipios que es bien evidente que hay ciertas medidas que han funcionado en otros lugares. Los drones, los globos, las cámaras, y yo creo que nos dejamos estar, todas esas medidas hay que tomarlas, y creo yo que hoy día la gente tiene que decidir a la hora de votar si vota por quien no lo hizo en los últimos tres o cuatro años, o quiere una alternativa de cambio. Mi sentimiento, humildemente, es que tengo la impresión que hay poca credibilidad en quien no lo ha hecho en los últimos tres o cuatro. Por eso que de alguna manera nosotros pedimos ese voto, no con la propuesta de decir, oye, yo propongo dos drones, entonces pues la alcalde dice, yo propongo cuatro. Eso es bien absurdo. Yo insisto, el diagnóstico está claro. ¿Cómo, o sea, más allá de, dijiste, una auditoría en general de los presupuestos y todo, pero, ¿por dónde partirías con el tema de seguridad? O sea, más allá de lo que hay, más allá de subir el presupuesto, es decir, miremos, o sea, cambiar a los que hay ahora, a los directores, ¿cómo encararías ese tema de seguridad que es lo que la gente quiere saber? A ver, en términos súper concretos no podemos tener 140 cámaras. Es absurdo, es absolutamente muy poco. No podemos tener 12 lectores de patentes, no podemos tener lo que actualmente tenemos porque además no conversan. Es decir, no hay ninguna explicación lógica para que nosotros no tengamos los drones que hoy día valen entre 15 a 20 millones. Yo con un drone, hoy día sucede un robo en el cruce, en cualquiera de los cruces, yo levanto el drone y el drone lo puedo seguir 28 kilómetros. ¿Por qué eso hoy día no existe? Y se promete como una acción futura. ¿Por qué hoy día no hay cámaras de reconocimiento oficial? Y seamos claros con eso de las cámaras, eso permite cargar la base de datos de las personas que tienen órdenes de detención. Entonces, yo hoy día vi una pelea en San Martín, entonces, ¿cómo esa cámara, tiro y ojo, esa persona tiene una orden de detención? Entonces, creo que al final del día vi una ineficiencia a la hora de enfrentar el fenómeno de la delincuencia. Y todos los ejemplos que hemos tenido estos días, es decir, ¿sirve de algo que yo tenga un lector de patente que detecte una patente robada y que no active inmediatamente? Porque, ojo, esta famosa publicidad de no grave los delitos, ¿te acuerdas? Sino que persiguenlo. Si yo tengo nueve vehículos en la noche, ¿de qué me sirve incluso que duplique las cámaras? Entonces, ojo, sí, más tecnología, pero más reacción. Porque, ¿qué saco yo con que tengamos buenas imágenes para que aparezcan en los medios, en los matinales? El otro día veíamos el robo a la camioneta de Marcelo Díaz, se la robaron en Vitacura. O sea, Vitacura tiene lectores de patente. Ya, por eso te digo. Se hizo todo el recorrido, llegó hasta Brisa al Norte, son, no sé, casi 40 kilómetros. Entonces, ahí, perdón, la ineficiencia está ya no solo en la tecnología, porque todos podemos prometer tecnología. Y, ojo, hoy día la tecnología está al acceso de los municipios. La pregunta ahora es, ¿qué dotación le damos para poder responder a eso? Entonces, le roban el auto a Marcelo Díaz. Lo leo un lector de patente, porque claramente pasó por varios lectores, pero nadie reacciona. Y ahí es donde yo te digo, bueno, ¿y entonces el dron? Entonces, todos sabemos mínimamente cómo no puedo levantar un dron, cómo no podemos tener un globo, cómo reaccionamos. Entonces, ahí sí, en términos concretos, no podemos tener 22 motos estacionales en la noche. No podemos tener nueve vehículos dando vueltas por la comuna. Entonces, abiertamente, yo creo que hay un mal modelo de gestión de seguridad ciudadana. Te voy a ser honesto, yo espero ser alcalde y no es que en 24 horas todo se arregle, pero hay que tomar medidas. Y aunque parezca súper obvio y súper básico, bueno, todos los vehículos a la calle, y va a haber que ser más eficientes. Y te insisto en lo mismo, quiero ser justo. En esto hay responsabilidad de los tribunales, hay responsabilidad de la fiscalía, hay responsabilidad del gobierno, pero la pata de la municipalidad yo creo que hoy día se está haciendo mal. 21, 28 minutos. Vamos a leer algunas preguntas de la gente que ya nos están mandando. Volvemos un poquito a seguridad. El plan Jaula, consulta Raíz Man Marcelo, así es el nick. A ver, en esto... El plan Jaula, para que... En esto... Es una propuesta... Sí, 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 sí. En esto nadie descubre la pólvora, para ser súper claro. No hay ninguna idea genial que a mí se me ocurrió anoche o tuve una visión. Al contrario, sucedió en Rancagua con el robo de Blinks. ¿Qué pasó? Se ocurre el robo y automáticamente hay una coordinación para poder acercar de alguna manera este tipo de delitos. Por ejemplo, si se roba en el auto a Marcelo Díaz y yo tengo claro los accesos de la comuna, creo que podemos coordinar entre seguridad privada y carabineros, teniendo un perímetro. Ojo, yo no... Creo que lo podemos hacer. Te pongo un ejemplo. Se robó un auto, como pasó la otra vez con un Tesla, creo, ahí en Avenida Chiculeo, con los libertadores. ¿El primer test robado en Chile? No sería más eficiente. Si yo te pongo el ejemplo, tengo un dron, levanto el dron, sigo el auto que se está robando, genero las coordinaciones en la radial, en la autopista, en la 5 del norte, automáticamente, ojo, más allá de pillarlos, además de eso, porque ojo, una cosa es pillarlos y vamos a tener un temor ahí, pero bueno, hay que hacerlo, creo que además tiene un efecto disuasivo. ¿Por qué? Porque la sensación que da es que ir a robar la colina es muy fácil, porque la autopista es muy fácil escaparte. Tú en 10 minutos estás en Quilicura. Entonces, el mensaje, si nosotros implementamos un plan jaula, más allá de pillar o no pillar, tiene un efecto disuasivo, porque tiene un mensaje de decir, si a usted le roban el auto, usted va a quedar encerrado en la colina. Y te lo sumo con otra propuesta que hemos dicho, que es hacer las condes, no es idea mía, que es instalar GPS en los autos. Hoy día un GPS tiene un valor, costo, 15.000, 20.000 pesos. ¿Eso sería municipal? Sí, ningún problema. Y lo tendríamos que vender para no quedar en la bolina, tendríamos que hacerlo a valor de costo, porque así como se subvencionan un montón de cosas, yo creo que perfectamente el municipio puede instalar a valor de costo GPS en los vehículos de los vecinos. Perdona que te lo diga, si podemos gastar, no quiero echar las polémicas, si nos podemos gastar 700 millones de pesos en fondas, si nos podemos gastar lo que ya hablamos los ocho días, pagar los sueldos que pagamos. Bueno, yo creo que si yo le digo a un vecino que vamos a partir implementando 500 GPS y vamos a ir así, paulatinamente, ojo, nadie quiere que ver al municipio, al revés. Lo que queremos hacer a costo, como modelo farmacia comunal, es decir, como modelo no un hoyo negro, yo creo que el tema de los GPS en los autos es una idea bien sensata, que te lo conecté con el Plan Jaula, porque el Plan Jaula es lo mismo, es decir, ¿cómo hacemos más eficiente el modelo de seguridad? Figueroa Andrés dice, ¿de qué te sirve tanta tecnología? ¿Quién va a hacer algo? Dice, ¿qué institución? Tiene toda la razón, es que tiene toda la razón, porque lo que yo te decía antes, no sacamos nada, como dice esa publicidad, no graba el delito, pillémoslo. Yo creo que efectivamente podemos aumentar la tecnología, podemos tener las mejores imágenes del mundo para los matinales, para ver los robos, pero si no tenemos capacidad de reacción, efectivamente tiene toda la razón, Andrés, creo, porque no sirve nada, por eso es que creo yo que si metemos plata en tecnología, pero no metemos plata en que esas motos estén funcionando, las 22 funcionen de noche, y haya más motos, los vehículos estén en la calle, y podamos tener un plan realmente de reacción, efectivamente la tecnología no sirve. Entonces, ¿sólo sirve la tecnología si está en coordinación con un plan de reacción? Y hoy en día creo que no tenemos ni la suficiente tecnología, ni tampoco tenemos capacidad de reacción. Renia Ranno, perdón, pero los NIC son difíciles de reconocer, dice Nicolás, las cámaras funcionan un 60%, al resto le falta mantenimiento, malas. No me consta, no me extraña, efectivamente, bueno, perdón, no lo sé, porque yo no estoy hoy día a cargo del municipio, probablemente sea una de las cosas que vamos a tener que revisar y auditar, sería bien impresentable, porque hay un contrato de mantención de cámaras, y además todavía más aumenta la sensación de inseguridad, es decir, si yo mañana me roban y veo que hay una cámara en la municipalidad, me quedaría tranquilo pensando que en ese lugar hay una cámara que me está grabando. Si transmitimos la sensación que las cámaras están todas malas, es todavía más la sensación. Entonces, volvemos como al plan jaula que produce el ojo, si tú robas en Colina Chicureo, no vas a poder escapar. Lo mismo, si se instala la sensación que las cámaras, es como cuando vendían estas cámaras de plástico. Yo creo que es importante tener la certeza que las cámaras están funcionando. Entonces, me preocupa, yo no tengo el dato, y efectivamente es algo que vamos a tener que auditar y revisar, porque te insisto, hay un contrato de mantención de cámaras que no es poca plata.